¡Hola! ¿Qué tal? Les comento que estoy aquí para hablarles de algo muy importante. Se trata de la calidad. Es de lo más necesario tener calidad. Digo, usar calidad en todo lo que se hace. O hacer con calidad todo lo que se usa. Y hacerlo todo con... Empeño. De hecho, el empeño es de lo que quiero hablar más que de la calidad. Porque... Como ven, no se ha preparado la exposición y no se desarrolla una presentación. Para que no les pase lo mismo, hoy vamos a conocer una herramienta que les ayudará a organizar sus presentaciones. Siguen con nosotros, porque en unos minutos van a aprender cómo es que la computadora puede hacer que se vean bien. Informática 1. Programa 4. Presentaciones electrónicas. Elaborarás presentaciones electrónicas donde podrás expresarte, comunicarte y producir diversos materiales de estudio interactivo, que además de texto, incluyan imágenes, animaciones, videos y sonidos. Bien, como les anunciaba, el programa de hoy se trata de cómo vestir una presentación. La idea es que cuando termine este programa, ustedes sepan cómo utilizar los programas para elaborar presentaciones como esta. Con la herramienta que vamos a conocer hoy, se puede guiar una exposición sobre cualquier tema para que resulte más vistosa y atractiva. Las presentaciones como la que acaban de ver sirven de apoyo visual para un tema que queremos mostrar a un público. Entre sus muchas ventajas están, se organiza mejor la información, ayudan a mantener la atención para que el tema se comprenda mejor, se adaptan muy bien a cualquier tema. Hoy, las presentaciones con diapositivas pueden tratar de cualquier tema y se pueden exponer en cualquier lugar, escuelas, empresas, instituciones, etc. Lo primero es encargarse de uno mismo. Es preciso tener una presentación impecable para dar la mejor imagen. ¡Relájate, hermano! ¿Qué pasa? Mira, hace bastantes añitos que lo de dar una buena imagen está out, acabado. Lo que importa es lo que traes acá. Que lo que digas sea interesante y esté bien planteado. Lo de afuera es lo de menos. Bueno, sí, tienes un punto, Andrés. Me corrijo. ¡Regrésala! ¿En qué íbamos? Ya. Lo primero es elegir el tema para hacer la presentación. La ropa que usemos es lo de menos. Bien, supongamos que tengo que hablar ante un grupo. Digamos que el tema sobre el que voy a hablar es el de la contaminación del aire. Podría empezar diciendo algo como, buenas tardes. Hoy voy a hablarles de un tema que nos involucra a todos, la contaminación del aire. Y aquí perdí tiempo valioso en escribirlo. Tal vez más de una persona en el público se distraiga. Puede suceder también que me pierdo a la mitad del tema y no sé cómo continuar. O que explico algo que quería guardar para el final y después no sé cómo regresarme. La mitad del público estará en otra cosa esperando a que esto termine cuanto antes. La otra mitad. Para que esto no le suceda, veamos cómo ayudarnos de las diapositivas electrónicas. Una diapositiva se ve así. Esta es una diapositiva que está vacía, lista para que la llenemos con nuestras ideas. Aquí va el título o el punto general del que vamos a hablar. En esta área se puede insertar texto, enunciados breves en donde se resuman varios aspectos que estamos mencionando. Y en esta parte podemos insertar imágenes. Todo comienza en la investigación. Con ella nos vamos interesando en un tema y nos damos cuenta de las formas de abordarlo. Es decir, la secuencia de las cosas que vamos a mencionar. Cada paso del tema que abordemos puede convertirse en una diapositiva. ¿Cómo se hace esto? Veamos. Ahora, veamos cómo se hace una diapositiva. Vamos a suponer que queremos hacer una sobre las fuentes de la contaminación atmosférica. Aquí le ponemos su título. Con esto, quienes nos ven ya sabrán más fácilmente de qué va la cosa. Después, aquí en la parte del texto, entra en acción algo que es casi un superpoder de estas diapositivas. Nos obligan a sintetizar la información y a tomar decisiones acerca de cómo presentarla. Por un lado, podríamos hablar de los factores que causan más contaminación en el aire. Así, tendríamos algo como esto. Para hacer esta diapositiva, me puse a investigar los factores que causan más daño a la atmósfera. Los coloqué en orden, comenzando con los automóviles, que son los que más daño causan al aire. Seguí con las fuentes industriales y terminé con otras que son menores. Pero que también tienen impacto, aunque también podría organizar la información de otra manera. ¿Cómo está? Siguiendo esta idea, me pondré a clasificar las fuentes, no por su importancia, sino por sus características. ¿Cuáles están en movimiento? ¿Cuáles están fijas? ¿Y cuáles son otras que no tienen la misma importancia, pero que son abundantes? Pero de cualquiera de las dos maneras, complementaré las diapositivas con más información mientras hablo. ¿Cuál es el tipo de contaminantes que emite cada uno? ¿Cuáles son los sitios donde se concentran? ¿Qué sitios se ven más afectados y otras muchas cosas? La diapositiva puede servir de pretexto para desarrollar todo esto, pero no se trata de meter toda la información en ella. Además de que no cabe, nadie se va a poner a leer todo ahí. Recuerden, en la diapositiva deben ir solamente frases cortas, los puntos principales. Se trata de que sea una guía para el expositor y para el público. Para terminar, vamos con las imágenes. En esta parte que está destinada para las imágenes, es donde vamos a ilustrar lo que decimos. Se trata de elegir una o varias imágenes que ilustren o muestren más información sobre el tema del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí puse un auto, que es el principal agresor de la atmósfera. Pero también podría meter otras imágenes como las que vamos a ver. Y así podemos representar una mayor parte de lo que se dice. Hay muchas formas de buscar imágenes en la red. Las páginas de buscadores nos pueden proporcionar una amplia variedad de imágenes. Por ejemplo... Muy importante, nunca se olviden de guardar lo que van haciendo. Desde el momento en que crean una nueva presentación, pónganle nombre y guárdenla en una carpeta. Cuando hagan una diapositiva nueva, guárdenla de inmediato, así como después de hacerle cambios. Recuerden que es muy fácil perder la información. No vaya a pasarles como la vez que... Híjole, debí de haber guardado el documento. No, 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 no. Mi trabajo de toda la tarde se perdió. Muy bien, aquí llega Ruth. Para ayudarme con la parte de las preguntas que nos envía el público. Saluda, Ruth. Mientras tanto, me voy a desayunar. Se quedan en buenas manos. Muy bien, empecemos con las dudas. Por aquí hay una de Andrea de Tecate, Baja California. Ella pregunta... ¿Cómo le puedo dar un toque personal a las diapositivas? ¿Todas vienen con la misma apariencia? Qué bueno que preguntas eso, Andrea. Justo, se trata de algo que hacía falta comentarles. En cada programa de computación, para manejar diapositivas, hay varias opciones para presentarlas. Por ejemplo, si nos vamos a la barra de herramientas, en la opción temas, se mostrará la serie de formatos que les podemos dar. Como ven, hay de muchas formas y colores. Las clásicas, con rectángulos y colores serios. Otras que tienen líneas diagonales o curvas. Otras con colores pastel o con diseños más movidos. En fin. También, cuando ya tenemos la diapositiva organizada, nos podemos ir a las opciones de formato de texto y cambiar el tipo de fuente. Cambiar su alinación, su formato, cambiarlo a cursivas o negritas, etc. Si queremos, reorganizamos el orden. Se puede poner el texto a la izquierda y la ilustración a la derecha. O al revés. También se puede poner en el centro. O arriba y abajo. Todo esto con la opción herramientas de dibujo. Nos pregunta Lorena de Tecomanco, Lima. Tengo información que reunir en una tabla. ¿Se puede meter una tabla a una diapositiva? Así es, Lorena. Se puede también incluir tablas, gráficos para mostrar estadísticas o diagramas. Texto a dos columnas y muchas otras cosas. Es más, si nos da por aquello de los detallitos, le podemos meter alguna animación a las diapositivas. Todo depende de qué tipo de presentación vamos a hacer. Puede ser una muy seria o podemos jugar un poco. Siempre le podemos dar el toque personal. Ahora veamos otro mensaje que nos hizo llegar Gabriel de Poza Rica, Veracruz. Dice, cuando hago una diapositiva, ¿tengo que escribir todo directo en ella? ¿Puedo usar un texto que tengo en otra parte? Muy buena pregunta, Gabriel. Vamos otra vez a la pantalla. Mira, Gabriel. Como vimos, se puede escribir de forma directa en las diapositivas. Pero una de las ventajas de estos programas es que te permite interactuar con los procesadores de texto. ¿Qué vimos en el programa anterior? Como se mostró, no hay nada mejor para escribir que un procesador de texto. Ahí podemos organizar lo que escribimos, darle una secuencia adecuada, revisar ortografía y sintaxis, entre otras cosas. En una diapositiva podemos insertar textos que ya hemos trabajado en un procesador. Para hacerlo, seleccionamos el texto que elaboramos en el procesador. Después le damos cortar o copiar y lo pegamos en la diapositiva. También los programas de diapositivas comparten muchas características de los procesadores de texto. Controladores de tamaño de fuente, tipos de fuente, alineación y otras más que ya vimos. Alineación de columnas, etc. Es como un mini procesador de texto. Otras opciones de interacción son las que nos permiten trabajar con programas de ilustración. Si, por ejemplo, trabajamos con un programa de diseño o de dibujo, podemos hacer una ilustración ahí. Después la podemos insertar en una diapositiva con la opción de cortar y pegar. Bien, hasta aquí con las preguntas ahora que ya regresa Víctor. Bueno, nada como un buen desayuno para echar a caminar la imaginación. Gracias, Ruth, por tu tiempo. ¡Nos vemos! A ver, a ver, ¿cómo que ya estuvo de preguntas? Yo tengo una. Muy bonita las diapositivas y todo. Pero, ¿luego qué? ¿Las vas alineando todas en una pantalla y ahí se quedan todas tiesas? ¿Cómo es que vas de una a otra? ¿O tienes que meter toda la información de tu charla en una sola diapositiva? A ver, Andrés, vamos de una en una. Primero te voy a explicar. Te lo pregunto porque seguramente eso le pueda servir a nuestros amigos. Perdón, aquí vamos. Bueno, no crean que se me había olvidado. Todo lo tengo aquí, muy presente. Vamos a la diapositiva que habíamos hecho hace rato. ¿Se acuerdan? Esa que dice Fuentes de la Contaminación Atmosférica. Esta es la primera diapositiva que tengo para mi presentación. Por aquí, si le damos un clic, aparece la opción de Nueva Transparencia o Nueva Diapositiva. Y como tal, aparece otra diapositiva en blanco. Aquí vamos a integrar otra parte de la información. Supongamos que esta nueva diapositiva se va a tratar de los efectos de la contaminación del aire. Como la ves anterior, colocamos la información en la diapositiva, así como algunas imágenes. Vamos a pensar que este es el resultado. Ya tenemos la diapositiva elaborada tal cual y como hicimos con la anterior, pero con el tema de algunas consecuencias de la contaminación atmosférica. Ahora tenemos una presentación hecha de dos diapositivas. Se pueden colocar en orden. Si, por ejemplo, queremos que esta que acabamos de hacer sea la segunda, la colocamos después de la anterior. Esto se puede hacer directamente en la barra que tenemos a la izquierda, moviéndola para que quede más abajo. O en la opción Mover Diapositiva. Por supuesto, casi nunca se hacen presentaciones de solo dos diapositivas. Con las opciones que acabamos de ver, podemos hacer una cantidad infinita de diapositivas y ordenarlas como nos parezca mejor. Así, podemos hacer otras que tengan los siguientes títulos. Principales contaminantes del aire. Historia de la contaminación atmosférica. Formas de prevenir la contaminación atmosférica. Lo que nos espera en el futuro. ¿Qué se está haciendo para evitarla? Como en cualquier tema, se debe organizar de una manera lógica. Así, vamos a tener una primera diapositiva con el título y una ilustración. Después, otra que nos sirva como introducción al tema. Luego, la que van a desarrollar los distintos aspectos y al final las diapositivas con las conclusiones. Como se trata de algo que vamos a presentar en vivo y directo, hay que pensar en una forma atractiva de empezar y terminar. Por ejemplo, ¿podría hacer una diapositiva que se titule ¿Qué le está pasando al aire? Ahí hablaría cerca del aire y que cada vez está más contaminado. Aunque no siempre nos demos cuenta. Y tal vez trataría de terminar con una que se llame ¿Cómo puedes ayudar a cambiarlo? Así, el final nos invitaría a actuar y a la vez nos daría esperanza. Pero cada quien decide cómo hacer su presentación más atractiva. La forma más sencilla de ir de una diapositiva a otra es simplemente cambiarlas. Desaparece una y aparece la siguiente. Pero la forma normal es la más aburrida. Aquí viene mi parte favorita. Si entran al menú que dice transiciones, podemos elegir cómo vamos a cambiar de una diapositiva a otra. Se puede jugar de varias formas con el cambio. Por ejemplo, se puede hacer un desvanecimiento de una a la que sigue o se puede desplegar, que es como si una recorriera la anterior. Se puede embarrer o hacer que entren a la mitad con la opción división. En fin, opciones no queda. Hay muchas formas de hacer la presentación muy dinámica. Ya tenemos listas las diapositivas. El instrumento que nos va a funcionar de maravilla es el proyector. Con él y una pantalla podemos mostrar a un público numeroso la presentación. O si quieren, pueden presentarla en la pantalla de la computadora. Siempre y cuando el lugar no sea muy grande y no haya demasiado público. ¿Nerviosa? Un poco. Tú tranquila. Cuando preparamos la información, todo salió bien, ¿no? Para realizar esta tarea, nos coordinamos. Yo investigué la información y Víctor la concentró en diapositivas con imágenes. Ya saben, dos cabezas piensan mejor que una. Un trabajo en equipo sale mejor. ¿Qué le está pasando al aire? Desde hace unos años nos hemos estado llenando de basura flotante. Algo que se llama contaminación atmosférica. ¿Qué es y de dónde surge? Hay muchos mitos, pero la ciencia ya nos puede dar varias respuestas. La principal fuente es el escape de los autos. Esas máquinas que nos transportan, pero que también nos envenenan. La petroquímica. La industria de materiales y la quema de otros productos. Los compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono. La capa de ozono se adelgaza y eso hace que entren más rayos ultravioleta. El efecto invernadero hace que el clima se altere. También se habla del calentamiento global. Ahora lo importante. ¿Qué se puede hacer? De no cambiar, el futuro no pinta nada bien. Tú puedes empezar a hacer un cambio hoy. Comenta el problema y cambia tus hábitos. Muchas gracias por su atención. Como ven, estos programas de diapositivas no solamente nos ayudan a organizar y sintetizar la información. También pueden cautivar al público. ¿Cómo ves? Pues, claro, por supuesto. Ahora ya sé. Hay que preparar las exposiciones y realizar una presentación que permita exponer el tema. En serio, verás la diferencia que hay cuando te preparas. A todo esto, si quieren, les pueden añadir archivos de audio. Si hay canciones o grabaciones con texto, las pueden cortar y pegar en las diapositivas. Las diapositivas también se pueden imprimir. La opción se encuentra en la barra superior. Si la ponen en papel, al final tendrán un documento de toda su presentación que podrá circular y ser leído por todas las personas que deseen. Por hoy es todo. Recuerden, las diapositivas son una herramienta, una muy valiosa herramienta, pero nada más que eso. Lo que es realmente importante es hacer una buena investigación, preparar el tema y organizarlo de manera que sea atractiva. Hay que lograr que el público al que va dirigida la presentación entiende el tema. Que le despierte interés y se anime a discutirlo y después investigar más. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias.